No importa la edad que tengas, ni la edad que creas tener. El temor no puede ser la experiencia que cree en tu vida. Ni siquiera puede darte la ilusión de creer que el tener cosas significa que vales algo. Si lo que vales está en tu interior. Bienvenido ser infinito a este tu canal, Vida Factory. Muy buen momento tengas en donde quiera que te encuentres y con todo el corazón, conecto con el tuyo para mandar una bendición eterna a lo que a ti te cause dicha y te sea otorgado como el universo mismo de una manera natural y provechosa. Y agradeciendo también por todos los comentarios, los nuevos suscriptores y por seguir compartiéndonos. Pero hoy venimos a tocar este tema que es realmente importante de las ilusiones del hombre. Pero una, que hay tantas la verdad, pero una la cual nos mueve en este momento porque la hemos experimentado, es la de creer que somos dueños de algo o alguna persona, cosa, lo que sea. Sentirnos dueños es el problema. Sí, y aparte eso nos va frustrando nuestra vida, nos va mermando y vamos perdiendo y entregándole más nuestro poder a cosas que en realidad no valen en absoluto la pena. No puede ser el objetivo real de nuestra vida tener cosas para poder experimentar la gracia y la vida, la dicha, perdón, de quienes realmente somos y quienes podemos ser. Escucha esto y te lo digo de todo corazón, con todo el amor que me proyecto a mí mismo y que puedo proyectártelo a ti. Somos más que cualquier otra cosa. Somos. Exagero, pero puede empezar de cero a ocho años. Cuando esta inocencia se empieza a perder, cuando en nuestra mente empiezan a crearse pensamientos de yo soy más porque tengo esto, tú no lo tienes en este momento y yo sí lo tengo. Cuando uno cambia la actitud ante los demás por tener algo, es ahí cuando perdemos la inocencia y empezamos a creer que si tenemos, seremos y aparte de ahí, sentimos que el éxito viene. Y así es ser amado, así es, es una ilusión. Y cuando logremos abrir la mente y cambiar el concepto de esas ideas y quitemos esas ilusiones, ojo, aclaro, nosotros no estamos para nada peleados con tener cosas, pero sí estamos peleados con el creer que tenemos cosas para hacer, porque nosotros tenemos para compartir. Y qué mejor que sean cosas, situaciones y experiencia, que es en realidad lo que nos va a ayudar a trascender, a evolucionar y a ser mejores personas. Y eso no es una ilusión, pero es algo que nadie quiere experimentar, porque la sociedad y el mundo completo se va a oponer y te va a querer consumir a que tengas las mejores cosas. Ahorita vamos a hablar de un tema en general, el mejor celular, y ni siquiera saben ocuparlo, no saben utilizarlo. Y así es un pensamiento. Y así crees que eres más que los demás, siendo que viajas en el mismo tren, en el mismo coche, en la misma ciudad, pero ese impulso de decir, yo tengo este teléfono que está de moda. Sí, o voltear a ver a los demás porque no lo tienen. Ya te hace sentir más que los demás. Ese es el engaño, esa es la ilusión precisa. No el que lo tengas y simplemente porque te gusta, porque sientes esa necesidad de darte ese tipo de gustos, o porque tengas el gusto de tener un buen gusto. No importa en absoluto nada de eso, pero sí sencillamente reconocer que tú no eres nada y nada de esas cosas te definen y no pueden cambiar tu conducta, ni tu forma de ser, ni tus actitudes para con la vida, para con tus amigos, ni mucho menos para las personas que te aman. Porque habríamos de reconocerlo y ser muy honestos. Al momento de que tenemos cosas, cambiamos y ahí se empieza a generar una semilla negativa que a la larga te va a traer problemas. No, aparte ya se viene la temporada de comprar por impulso, más bien, comprador impulsivo de temporada. Que porque compro que ya va a ser reyes, que porque compro que porque se vienen las mamás, que porque compro que se viene mi... O sea, ahorita que ya se viene Día de Muertos y Diciembre, la gente anda super alocada, alocada de comprar cosas. Y no está mal, o sea, no está mal poder tener un detalle, pero si estás comprando con impulso, ese es el problema. Estás adquiriendo cosas que en verdad no necesitas y va a pasar uno, dos, tres, hasta seis meses sin que ocupes las cosas. Pero bueno, como estaba de oferta y como estaba en temporada, te gastaste el dinero. Identifica esa idea que te estamos transmitiendo por el qué dirán. Que no te importa el qué dirán, porque tienes esto, porque no tienes lo otro, porque el día de hoy yo te digo, tengo unas relaciones increíbles que me dicen que son falsas. Y eso que yo considero que a mí me hace evolucionar, en realidad a nadie le importa. Pero a mí, en mi interior, sé que ese es mi camino que he de seguir. Y esas son cosas que verdaderamente trascienden y no por eso dejo de tener cosas maravillosas, ni me están pasando cosas increíbles, y ni estoy dejando de tener cosas que me están ayudando en mi vida. Y siempre es todo para mejorarlo, evolucionarlo y tener el tiempo de dedicarte este momento, esta idea, a ti. Y si en verdad cambiáramos la palabra de tener, de sentirnos dueños por compartir, por en verdad crecer como sociedad, las cosas realmente cambiarían y no estaríamos preocupados porque mañana el mundo se acabara. No, ¿te imaginas? ¿Te imaginas cómo sería el que no trabajaras para tener cosas? ¿Para aparentar que tienes cosas? Porque te doy mi palabra, fiel amigo. Digo, en un momento en el que tengas que ser y trascender, te darás cuenta de que todo eso era irrelevante, insignificante y no tenían objeto alguno haber hecho tanto por eso. Y que esos momentos que pudiste haber otorgado de una calidad suprema, llenos de un amor supremo y desde ese pensamiento promotor y esa sensación que solamente puedes llegar ahí si tú la experimentas y sabrás entonces de qué hablamos. Y Vida Factory es el canal que puede ayudarte con ello. Nos iremos involucrando en darnos cuenta de que no es necesario trascender en un momento en el que nuestra vida esté en un punto crítico y que esa forma tan maravillosa de ver todo desde el desapego en realidad es una acción que se puede vivir, que se puede experimentar, que es importantísimamente trascendente en esta forma de vida que te estamos ofreciendo porque es la que estamos proyectando y viviendo. Y no te estoy diciendo que esto sea una verdad, pero tan solo dale un momento, analiza la idea. Y no te estoy diciendo que esto sea una verdad, tan solo dale un momento para analizar la idea y ve qué puedes hacer con ello. Este es tu canal, Vida Factory. Jun Joan Lingtong Jun Joan Lingtong Jun Joan Lingtong Jun Joan Lingtong Jun Joan N Mall Jun Joan Lingtong Jun Juan Lingtong